¡Buenos días, amigas! Leo, di buenos días. Dile, ya nos vamos con mi grama, dile. Dile, ya me voy con mi grama. Vamos a dejarlo donde lo cuidan y a trabajar, a trabajar, a trabajar. Hoy es miércoles 13. Hoy es miércoles 13 de julio. Ay, no, me ve bien fuerte el calor, el sol. Creo que va a hacer calor ahora también. Bueno, tengo que llevar a Leo y a pasar a echar gas porque no tengo. Iba a pasar al correo de una vez. Bueno, pasa el rato. Ya dije a Leo. Se queda muy bien, se queda muy bien. Ya no llora ni nada. Ya puedo irme a gusto. Me da unos besos bien sabrosos y luego ya se queda y yo ya me voy a trabajar. Y ya cuando regrese está contento de que ya llegamos. Rara vez viene pollo por él, pero no, en realidad hemos venido los dos. Cuando venimos por él, hemos venido los dos al mismo tiempo. Voy a escuchar el chat. Este es mi rolita. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Y me financé un día donde la gente esté cantando mi canción. Todos estén cantando mi canción. ¿Se vale soñar? Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Te vi la ilusión. Que llegara un ángel me levante y que me diga que me amé. Y de pronto me agradece. Te he visto conocerte. Y te fijaste en mi camino. Ahora quiero en mi destino tenerte. ¿Por qué me haces conmigo? Quiero más de donde te ves en la noche. Y tú sientas lo mismo. Que te muere y que te quiera. Yo la dejé mi vida entera. A una voz que me ha traído. Me bajaba con el cambio y por eso me aborzico. Con la risa en la noche. Amigas, buenas tardes. Ya salí de trabajar. Pero ya llegué aquí por... Por lejos se lo trajeron al río. O sea, abuelita y vine aquí por él. Está bonito, miren. Ay, calor. ¿Qué está haciendo aquí? No soporto. Pero bueno. Nos vemos el ratito. Dale, aquí estamos. Buenas tardes. Estamos en el rey. Casi la mayoría de veces que tomamos un rey. Tenemos aquí con ese señor que está ahí atrás. Ese señor. Ese hace unos... Unos... ¿Cómo se puede decir? Unos tragos. No tragos, pero... Tipo... Este es de mango con naranja. Es sabroso. El señor siempre se pone... Se pone en el pueblo conmigo. Viene a todo dar conmigo. Este... En vez de cobrar mi precio regular. Son como nueve dólares. Me cobra cuatro cincuenta. Lo cual lo hace mi gran amigo del alma. Dale pues. Aquí están. Aquí está la gente. Está este señor. Ahí está mis papáres. Ahí está todo de la bola. Un saludo. Soy ya. Buenos días, amigas. Di buenos días, Leo. Ya nos vamos a trabajar. ¿Ya nos vamos? Bueno, yo al trabajo a dejarlo con mi cuñada. Y... Ya no lloras tú, ¿verdad, papi? Diles que ya no lloras. Hoy va a estar bien caliente también. Y me va a tocar ir puerta por puerta. Así no me corren. Y lo que voy a estar preguntando cuando vaya puerta por puerta... No voy a ir sola. Voy a ir con mis compañeras. Este... Voy a estar preguntando si han pensado en vender, comprar o refinanciar su casa. A ver cómo nos va. Hola, amigas y amigos. Estoy aquí con Brandy. Hola. Es mi compañera de trabajo. Acabamos de terminar de caminar 50 casas en un calorón. Está a 100 grados ahorita. Y no manches, así no me quemé. Yo creo que sí me quemé. Miren cómo estoy. Pero bueno. Es el trabajo. A chingarle. Todavía no voy a llevar a los niños a la feria porque está bien caliente. Mejor algún día que esté más o menos fresquecito. Porque va a estar a 90 todavía el domingo. Y es el día que va a estar fresco. Ay, bueno. Voy por mi bebito chiquito a mamas. Mi leo. Algo que se está pasando ahorita aquí en la feria estatal. Vamos llegando. Y está un helicóptero de la guerra. Aquí nosotros. Este, vamos a ver. De que sea. De que sea. Hay dos lados. Dos lados. ¿Qué? Buenos días, amigas. Ya es viernes. Viernes... ¿14? No, 15. Viernes 15 de... De julio ya. Wow. Va bien rápido el año. Este, ya voy a dejar a Leo con su tía. Y al trabajo. Y después tengo un chorro de cosas que hacer. Voy a ir a que la ven la ven. Ah, bueno. El plan es ir a que la ven la ven. Y luego mañana vamos a ir a una fiesta. Le voy a ir a comprar un traje de baño a Leo. Y otro para mí. Y a ver si voy por Ángel para que vaya con nosotros también. Muchas cosas que hacer. Leo di hola, papi. Y buenos días. Y buenos días. Gracias. Y bueno, ahora se supone que va a estar así en otra vez. Esperemos que no. Se siente fresco ahorita, pero... Una tarde ya. Cambia la cosa. Ok, pues amigas. Later. Hey, ámate. Ámale. Tien que bebé. Correle, ve, tócale a tu tía. Lila, ya llegué, tía. Tien que bebé. Tien que bebé. Leo Ten tu mickey Pecho, vamos Dame pechito Puto es mío, ¿no qué? Love you Bye, le corrió hasta acá, toca Bye, pues thank you Amigas, buenas tardes, ya salí de trabajar Voy a la casa, voy a parar a echar gas Porque no tengo nada absolutamente de gasolina En el carro Tengo que parar y luego voy a parar A McDonald's también a comprarme Una spicy chicken Y luego ya voy por mi bebé Le voy a agarrar algo a él también No sé si esperarme a agarrarlo Ir juntos o pasar ahorita Yo comer en lo que voy en camino Porque tengo mucha hambre, no he comido Yo a ti te hacía Pero es un error Entregar mi corazón Al que no lo merecía Amigas, buenos días Y hola Leo Yo ya estaba diciendo hola desde cuándo ¿Está mi mamá? ¿Cómo estás? Vamos a ir a comer Ya van a ser las 11, no lo puedo caer Pensé que era más temprano Vamos a ir a un lugar que se llama Lalo's Aquí en Sacramento Y mi mamá desde el otro día quiere ir ahí ¿Aló? Es que nos vamos a ver ¿Dónde estás? Leo Dile hola a mis amigas Diles que vas a comer Dile hola a mis amigas ¿Dile hola a mis amigas? Dile hola a mis amigas Dile hola a mis amigas Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Hola a mis amigas Hola a mis amigas Estoy aquí en una fiesta Que hizo mi jefa Aquí está una compañera Se llama Marisol ¡Hola! ¿Tiene su sobrinita? Mi prima ¿Sos su prima? ¿Sos su prima? Aquí está Leo Leo, sí, hola papi Muy bien, gracias Estoy comiendo unos tacos de chicharrón Pero le llaman En chiloso Ajá, picado Y le llaman picoso ¿Pico? ¿Pico? ¿Chiloso? No me acuerdo ¿Pico o picado? Y ahorita le voy a preguntar al señor Cómo le llaman Bueno, no es picoso ni nada así Porque yo no sabía qué era ¿Te acuerdas? Y tú me dijiste Está bien picoso Pero él le llamó algo así como chico Chiloso O algo así A ver, ahorita le voy a preguntar Y les digo, ¿Estoy tomando spray? No A ver si ahorita se me pega una cerveza o algo Es squirt Ah, sí, es squirt Es squirt, no spray Pero ahorita vamos a tomar cerveza Más cerveza Para la cabeza No me acuerdo cómo va esa canción Bueno, está bien bonita la casa de mi jefa Miren Tienen un slide allá De agua Y allá tienen como una Como un Como un pond Como un pond Pero Un laguito No, no sé Como donde van La agua cuando le ponen pescados Eso tiene pero no tiene agua Pero está muy grande Y es de verdad No es No es uno que esté hecho como de Concrete ni nada Es de verdad Así que Nos vemos ahorita, amigos Lava está cortando el zacate Córtalo Muy bien, muy bien, muy bien Leo, cheese Leo 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 Say cheese Cheese, Leo Say cheese Pelee Te rein lesion Dispare Caes DeNI A Sea Caes ¿Estás vendiendo eso? Sí. ¿Te gusta? Señor, señor, dame una sola, por favor. Dame una sola. Por favor. ¿Cuántos manis son? ¿Cuántos manis? Ok, gracias. Tenga su mani. Tenga su mani, señor. Tenga su mani. Tenga su mani, señorita. Es no real, pero... ¡Hit ten! Ya, está tocando. Gracias, Pepe. ¡Baila! Ok, gracias, señor. Gracias. ¿Cuánto cuesta este? ¿Un dólar? Gracias, señor. Ahí están los caballos. Los dos se llaman Lio. Lio y Lio. ¿Y los dos se apellidan? Gracias, señor. Gracias. Gracias. Pascal tiene tres años. Miren que la diferencia bien grande está. Gracias, señor. ¿Cuántos manis? ¿Cuánto manis? ¿Uno? Ok. Ten. Gracias. Según lo guarda. Señor, me da una sola, señor, por favor. Gracias, señor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, señor? ¿Cuánto manis? ¿Cuánto manis? ¿Cuánto cuesta? ¿Uno? Ok. Ok, gracias, señor. Bye. Gracias. Oh, yo tengo agua, too. Gracias, bebé. Buenas tardes, señor. Me da una sola, por favor. ¿Cuánto cuesta? Gracias. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto manis? Mamá. ¿Qué más tienes? Soda, agua, ¿qué más? Oh, también. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto manis? ¿Cuánto? ¿Uno o dos? Ok, gracias. Leo, vámonos con tu papá. Vámonos. Baila, pues. Baila. Gracias, señor. Vámonos a los juegos con tu papá, hijo. Vámonos ya. Ya me quiero ir. Vámonos. Vámonos. No. What the? What is that? Me da, vámonos. Ok, yo me voy a ir, eh. Bye, bye. Bye, bebé. I love you. Bye. 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 Gracias.